Este martes falleció en la ciudad de Buga, Edwin Londoño, quien era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Piscina. Luego de sufrir un problema de salud, este martes 8 de febrero, falleció en la ciudad señora el líder comunal Edwin Londoño Ramírez, que se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Piscina, del corregimiento La Habana, zona rural media del municipio de Buga. Londoño Ramírez, en su gestión, siempre orientó a la comunidad en pro de tener mejores atenciones de parte de las administraciones locales y estuvo atento a las necesidades de su comunidad. Gladys, su esposa, y sus hijas Natalia y Paula han recibido la solidaridad de los habitantes, tanto de la zona rural como de la ciudad, donde se destacó por su labor, don de gente y como representante comunal para este sector del municipio de Buga. Las honras fúnebres de Edwin se adelantan en la funeraria San Martín, ubicada en la Carrera 12, con calle Segunda Sur de Guadalajara de Buga. ¡Gracias!